El primer dato te diría es que, por lo menos en Argentina, de los 100 millones de impresiones que hubo en Latinoamérica, el 50% casi fueron de argentinos. O sea que evidentemente hay un hambre, una necesidad para poder no solamente ofrecer un producto que sea de impacto, sino también experiencias que los conecte de una manera mucho más potente con las necesidades que buscan, por conectarse con otras personas y poder tener realmente una experiencia 360 completa. Así que evidentemente los consumidores, en el caso de Argentina, respondieron espectacular. El consumidor siempre tiene que estar en el centro. De hecho, en la presentación comencé hablando justamente de las tensiones y esas necesidades que tienen los jóvenes. Cuando uno los comprende, los conoce, incluso a veces se pueden llegar hasta conectar de una manera muy empática, es donde aparecen las respuestas para poder ofrecer propuestas de mucho valor. Y creo que ahí es donde Coca-Cola lo viene haciendo muy bien en los últimos 136 años. Acá en Argentina cumplimos este año 80 años y por segundo año consecutivo fuimos elegidos la marca más elegida, valga la redundancia, por todos los argentinos. Y creo que tiene que ver con eso, con poder conectar con el consumidor, ponerlo en el centro y ofrecer propuestas de valor que realmente van mucho más allá del producto en sí mismo. Lo que nosotros buscamos es principalmente generar experiencias adicionales a la marca central, que es Coca-Cola, con estas ediciones limitadas que son de muy cortito plazo, estas creations como fue el producto de Coca-Cola Bite. Y realmente crear experiencias memorables. Como decía yo en la presentación, hace muchos años que Coca-Cola viene con una misión muy fuerte de unir a las personas y de conectarlas. La industria del entretenimiento la venimos apoyando mucho porque creemos que ahí se conectan a las personas de una manera muy fuerte y hoy el gaming es el futuro del entretenimiento. Entonces queremos apoyar y acompañar no solamente a los gamers sino a los desarrolladores de videojuegos porque están creando experiencias únicas y memorables. Y creo que ahí tiene un rol Coca-Cola como marca y obviamente Coca-Cola Bite quiso tener un rol interesante de impacto en un periodo cortito de tiempo y generar esta experiencia y este recuerdo también en los consumidores. Bueno, primero felicitaciones que el Ojo cumpla 25 años. Es un honor estar convocados como parte de los conferencistas que son increíbles. Uno más importante que el otro. Para nosotros esta campaña fue un cambio de paradigma. Es una manera diferente de poder conectar con los consumidores en donde no solamente es importante el producto que es como Coca-Cola Bite sino también la experiencia que va mucho más allá del producto. Tener una experiencia de relevancia cultural con streamers, con PWR que es este equipo desarrollador de Islas Creativas en Forna y que nos acompañaron y co-crearon con nosotros esta propuesta y de lanzar una Coca-Cola en el metaverso antes que en el mundo real creo que hace un par de años hubiera sido impensado. Entonces creo que lo que invitamos con este caso es a pensar diferente y a cambiar de paradigma que hoy los jóvenes, los más jóvenes están demandando a las marcas propuestas de mucho más impacto y que vayan mucho más allá del producto y del servicio y que les genere una experiencia muy potente. Y creo que el sello de oro es saber estar apoyando a una ONG como es Women in Jamex que es una ONG que viene colaborando y apoyando a que haya una evolución en la industria de los videojuegos con más mujeres desarrollando videojuegos. Está claro que un mundo más inclusivo es un mundo mejor. Así que creo que es una propuesta que realmente conecta de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados, los que llevamos muchos años en la industria y en el mundo del marketing y realmente pone de verdad en el centro al consumidor.